¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y yo creo que el equipo está preparado, tanto físicamente como mentalmente, para afrontar este partido y a lo mejor de nosotros que queremos volvernos a reencontrar con nuestro mejor momento. Muchas gracias. Gracias. De este lado, Luis, buenos días. Carlos Daniel Salgado de Azteca Deportes. A mí me gustaría pedirte que, por favor, nos cuentes un poco, desde tu punto de vista, cómo ha evolucionado la rivalidad entre Tigres y América. Te tocó ser parte del plantel en aquella final del centenario, en 2016, que Tigres le quita a la América. Y a partir de ahí parece que ha habido un pique muy importante. Algunos debaten si se empieza a hablar de un clásico, si no. Para ti, ¿cómo ha evolucionado? ¿Qué es hoy este antagonismo entre América y Tigres? Sí, Carlos. Como tú lo dices, yo creo que la rivalidad ha crecido mucho durante los últimos años. También por las nóminas, los jugadores que tiene cada club, por las instancias donde nos hemos cruzado con ellos, tanto en finales definitivas como en cuartos, semis, han sido partidos que como futbolista uno lo disfruta mucho. También como las aficiones, todo el mundo que le gusta el buen fútbol, ver esta clase de partidos se ha convertido en algo hermoso. Yo creo que lo vivimos así. Para nosotros es un partido también muy importante. Y tenemos mañana la oportunidad de jugar en nuestro estadio, de reencontrarnos otra vez con nuestro buen fútbol, de empezar otra vez a escribir este ADN que hemos escrito sobre los últimos años y que el equipo vuelva a retomar esa confianza. Gracias. Multimedios. ¿Cómo estás Luis? Buenas tardes. Muel Roberto Flores de Multimedios. Preguntarte, ¿llega un buen momento el enfrentar a la América? Es decir, van dos jornadas, obviamente con Belco, más el partido que ya jugaron contra ellos mismos en Los Ángeles. ¿Llega un buen momento para revertir esta situación y es un reto el mostrar que ya van avanzando con la idea del nuevo técnico? Sí, yo creo que es un lindo partido. Yo creo que el equipo viene sumando en el arranque de liga. Sumamos el local y sumamos visita y recibir a la América en estos momentos es algo también importante para nosotros, para levantarnos como queremos, para volvernos a reencontrar con nuestro buen fútbol, demostrar lo que hemos venido trabajando porque tengo compañero, un cuerpo técnico que ha venido trabajando de muy buena manera y yo creo que va a ser importante volver a reencontrarnos otra vez con nuestro máximo nivel para llenarnos de confianza y afrontar este torneo que lo queremos hacer de la mejor manera como lo hemos hecho en los últimos años. Cancha. Buen día Luis, Saida Hernández de Cancha. Preguntarte, ¿les quedan el juego contra América y una visita a Santos antes de partir de un parón que se va a dar por lo de la League Cup? ¿Sientes que también hay necesidad o necesitan dejar, por decir de alguna manera, un colchón de puntos de sumar en estos dos partidos que quedan antes de ir a Estados Unidos para dejar esa buena cantidad de puntos y que vayan en buen camino rumbo al objetivo que es meterse a la Liga? Sí, yo creo que es importante, ¿no? Habíamos hecho la suma, ¿no? De sumar todos los puntos durante estas cuatro fechas y lo hemos hecho. Hemos sumado, yo creo que necesitamos irnos también, ¿no? En lo más alto de la tabla para lo que es el siguiente torneo, ¿no? Y nos con un buen torneo, inicio de torneo, de sumar muchos puntos, de estar en los primeros lugares y hacer un gran torneo allá también porque vamos a pelear por ambos torneos. TUDN. Gracias. Hola Luis, ¿cómo estás? Vladimir García de TUDN. Quisiera hablar un poco más de ti, de lo personal, ¿cómo te has sentido en este nuevo reto que empieza para Tigres con nuevo entrenador? Que vemos que te está dando la confianza en la titularidad. Y cómo te sientes justamente en esta nueva forma de trabajo, entendiendo también el contexto, ¿no? Que hay sobre Luis Quiñones, que de pronto la gente no estaba tan contenta, pero sigues demostrando que estás como titular cuando llega cualquier entrenador a Tigres. Gracias. Sí, yo creo que en la estancia que he estado aquí, todos los cuerpos técnicos que he estado con todos me he sentido respaldado, tanto con los cuerpos técnicos, con la directiva, con mis compañeros, he sentido su apoyo y yo creo que también lo he mostrado así, ¿no? Con buenas actuaciones, nunca he pensado en beneficiarme a mí propiamente, ¿no? Siempre he estado a disposición para el equipo, para ayudar a esta institución a lograr objetivos, campeonatos. Lo hemos logrado y yo creo que ahora es una linda oportunidad también para seguirlo demostrando, para volver a demostrarle a la gente que estoy preparado para seguir luchando por esta camisa y confiado, ¿no? Porque yo creo que con el trabajo que he venido haciendo he ganado otra vez más confianza físicamente, me siento preparado y yo sé que las cosas se van a dar porque lo hemos hecho de una manera y tengo el respaldo de todos. Última pregunta, Iespian. Gracias, Alexis. ¿Cómo estás, Luis? Héctor Tello de Iespian. ¿Cómo toma el plantel con este nuevo cuerpo técnico la posibilidad de que se esté rotando el once? El juego anterior le tocó a André. Es cierto, vienen muchos partidos próximamente en el calendario, pero jugadores de jerarquía que están acostumbrados a tener esa regularidad, que de pronto se les reduzcan los minutos en la cancha. Un plantel que se conoce hace muchos años, ¿cómo lo toman ustedes? Sí, yo creo que hay que decirlo con Mauret, ¿no? Siempre es tirar para el mismo lado porque al final no va a ganar un solo jugador, va a ganar el equipo y hay que estar preparado para ayudar a todos nosotros porque todos merecemos que nos apoyen, ¿no? y no uno ni dos, yo creo que todos somos un equipo y que tenemos que apoyar al que le toca iniciar el día que el profe decida. Muchas gracias, señores. Buen día. Nos vemos. Saludos. ¿Están bien? ¿Quieres foto para más foto para más ahí? ¿Sontado o parado? ¿Ustedes así con estos fotos, vale? ¿Sontado, no? Listo. 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 Nos vemos. Gracias.